Más bien, llegó el momento de darle el levantón a esta cocina de solteros. Bueno, no, el levantón se lo da lo que vamos a cocinar. Lo que le tenemos que dar levantones al programa, muchachos. El archinovino, pobrecito, hombre, que se fue a la escuela, por fin, chamaco flojo. Oigan, el día de hoy vamos a hacer algo muy... ¡Diferente! No, especial, hijo. Es como que muy diferente. Muy diferente. No, muy especial, vamos a hacer ensalada al pesto. Todo esto es una delicia, es una receta que se hace súper fácil. Y le voy a dar los ingredientes a la voz de ya. Ahí está. Y tenemos espinaca, ajo, limón, albahaca seca, sal, pimienta negra, aceite de oliva, pepitas, agua, pasta, pollo, orégano, aguacate, semillas de chile y nada más, muchachos. Y nada más. Entonces, vamos a comenzar. Usted necesita tener un buen aceite de oliva como es este Oli de Nutrioli, señora, para que haga un buen platillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra licuadora o lo que usted tenga que machaque la comida. Y le vamos a poner, fíjese, un poquito de pepita, pepita salada, como de esas que te llevas tú al cine, Rivas, cuando vas con tu novia. Sí tienes novia, ¿no? No, esposita. ¿Novia o esposita, hijo? Esposita. Ah, este es un poquito de albahaca. Vámonos rápido para que nos dé tiempo de hacerlo. Un poquito de ajo, muchachos. También te llevas de este cuando tú vas con tu esposita, ¿verdad? Poquitita sal. Le voy a decir por qué poquita sal. Porque ya las pepitas ya vienen saladas, ya vienen con una base de sal. Entonces, no queremos que sale nuestro platillo. Vamos a ponerle un poquito de... ¿Qué es esto, muchachos? Pimienta. ¿Qué es esto? Orégano, muchachos. Me gusta que ya saben. Antes no sabían ni qué era yo. Vamos a poner todo el orégano. ¿Les gusta? Todo el orégano, muchachos. Y vamos a poner un poquito de chilito, pero al final. Vamos a poner un poco de espinaca. Esta sí tiene que estar bien limpiecita. Y les recomiendo que deje unas cuantas para poner al final en nuestro plato, ¿ok? Y lo más importante, nuestro aceite de oliva. Oli, de nutrioli, señora. Fíjense nomás. Esto va a ser una delicia. Échale bastante, ¿eh? Ahora sí que, como dirán ustedes, no es para vender, entonces hay que echarle bien. Déjenme ver cuánto más. Ahí está, muchachos, ¿o le echamos más? Le echamos un poquito más. Si no es para vender, es para nosotros. Ahí está. Entonces vamos a ver qué tal nos queda. Oigan. Uy, huele delicioso, ¿eh? Oigan, ¿se les antoja con un chorrito de limón, muchachos? Vamos a ponerle un chorrito de limón para que quede bien esa predación. Un poquito. Tampoco se... No se pase de carita ni se pase de limón, señora. Vamos a poner esto por acá. Vea qué rápido se hace este pesto. Es una delicia. A ver, vamos a ver. No, señora, no sabe a lo que huele esto con el aceitito y con el ajo. No, hombre, ¿sabe? Le voy a dar un poquitito más. Ya con eso, muchachos. Mientras por este lado vamos a poner nuestro pollito en tiritas. ¿Les gusta el pollo, muchachos? ¿En tiritas o en pieza gorda? ¿Sí? No, porque a quien le gusta más empieza gorda, o sea, como todo el... Entonces, sí. Vamos a ponerle igual un poquito de aceite, muchachos. Más aceite, hombre. No pasa nada, es una delicia. Es bueno para la salud, muchachos. Usted no se asuste, Rivas. Aparte, Rivas, no manches tú con manteca, con aceite, con agua. Le entras a todo. Entonces, no te hagas, mi rey. Vamos a poner ahí nuestro pollito. ¡Qué rico, hombre! Y mientras, señora, en una olla normal, yo ya lo tengo hecho, hace su pasta, la que más le gusta. Aquí tenemos unos... Son tornillitos. Le recomiendo que haga su pasta, después la meta al refri o los ponga en hielo para que la cocción no siga. Pues ahora sí que haciendo su trabajo sobre la pasta y no nos queda aguadita, nos queda un poquito durita. Vamos a ver qué tal está nuestro pollo. ¿Cuánto tiempo tenemos, muchachos? Un poquito. Ah, pues qué pasó aquí un minuto. ¿Cuánto, muchachos? Que no traigo chícharo. Ah, no, sí traigo. Sí traigo, sí traigo. Ah, no, sí traigo. A ver, muchachos, vamos a darle lo que... ¡Ay! Todas van adentro, muchachos, todas van adentro. No me pongan nervioso, hombre. Entonces ya tenemos nuestra pasta fría, como le dije. La terminamos en este bowl. Vamos a dejar unas espinaquitas aquí. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a partirlas. Eso nada más va a ser para decorar, ¿eh? Si quiere decorar también con un poquito de aguacate, bienvenido al aguacate. Y lo que vamos a hacer por este lado es pasar todo. Vean nomás esta delicia. ¡Qué rico se ve y qué rico sabe, muchachos! Vean nomás esto. Le voy a poner un poquitito más de aceite. ¿No saben qué rico huele esto? Sí, no pasa nada, muchachos. Vamos a echarle para que quede más crujiente, muchachos, un poquito de lo que viene siendo. Acuérdense, poquita sal. Poquita sal y vamos a ver qué tal queda esto, muchachos. Es una receta súper fácil. Una pastita fría, rica, sabredosa, deliciosa. La puede acompañar con una ensaladita. ¿Cómo va nuestro pollo, Rivas Bonsai? A ver, a ver. Déjame ver. ¿Doradito les gusta, muchachos? Mira, ¿ya viste cómo va quedando Bonsai? Doradito. Es una receta súper fácil. ¿Ya le ponemos el pollo o qué onda? Ya, ya. Órale. No, pues tienen hambre, carijos. Nunca contesta nada y ahorita sí. Vamos a darle. ¿Quieren aguacate, muchachos? Sí. Ya, también, monos, no seas tan encajosa, no, muchachos. Aguacate. ¿Ok? Y ya la puede decorar con un poquito de lo que nos sobró de nuestra espinaquita. Un poquito de chilito. Fíjese. Y esto es una delicia. Y se lo presenta en medio de la mesa a toda la familia. Y estoy seguro que a toda la gente le va a encantar. Aparte, no hay nada mejor para un buen pesto que un buen aceite de oliva. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!